Por lo anterior, se torta a los patrones o empleadores de las personas trabajadoras descritas con antelación, así como a quienes tengan trabajadoras del hogar, a proporcionar la remuneración correspondiente por la relación laboral, a fin de hacer efectiva la protección constitucional del artículo 123, apartado A, y patente la protección prevista en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxima si se considera que la integridad física y la salud son parte integrante del catálogo de derechos humanos, como se puede dilucidar el artículo 5, numeral 1 del Pacto de San José.